Partido que arrancó complicado y que lamentablemente no pudieron sacar adelante. Sí, un partido duro, un rival que fue contundente a la hora de definir. Se paró bien a la hora de defender y bueno, se nos complicó a la hora de generar juego y poder tener situaciones de gol, pero bueno, esto es largo, esto sigue. Hay que pulir, mejorar y seguir metiéndole para adelante. ¿Qué pensás que hoy no se hizo, que sí se venía haciendo en partidos anteriores? Creo que tal vez nos costó un poco encontrar el tercer hombre, el rebote, cuando jugábamos con los delanteros. Encontrar ese jugador de frente. Tuvimos un poco imprecisiones, nos apuramos, pero bueno, esas son cosas que tenemos que mejorar. Es el mismo ímpetu de querer ir, de querer ganar o ir a un partido particular, porque obviamente queríamos quedar en la punta. Y bueno, pecamos un poquito de no tener tanta paciencia, pero creo que el equipo todo el tiempo lo buscó. Todo el tiempo fue el protagonista, no se metió atrás nunca, lo salimos a buscar. Y bueno, hoy Quilmen fue un justo ganador. Hay que saber perder y nosotros tenemos que ya mentalizando en Tigre ir a buscar la victoria allá. ¿Qué se saca de positivo a pesar de esta derrota? Positivo es la actitud, la actitud, el equipo siempre metió, intentó jugar, no bajamos nunca los brazos, nos encontramos en una desventaja de dos goles y seguimos buscando, seguimos metiendo, seguimos corriendo. Y creo que en base a esa humildad se pueden conseguir buenas cosas y hay que hacer hincapié en eso para seguir mejorando. ¿Se viene Tigre? ¿Cómo imaginas que puede ser? Duro también, un partido complicado, un rival que está ahí arriba, que va a ser muy lindo para... también viene una derrota como nosotros y la verdad que va a ser muy lindo para volver al triunfo. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.